¿Qué tal amigos que comparten con nosotros día a día, semana a semana de estos diálogos con la vida? Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tocar un tema, Julio nos va a hablar de cuando nos abruman las malas noticias. Los que vivimos en Argentina lo estamos viviendo, es intenso nuestro país, pero también en otras partes del mundo. Antes de pasar al tema en cuestión, siempre los invitamos a que vean la página del canal, www.canalorbe21.com donde van a poder ver muchos contenidos, este programa, programas anteriores, editoriales de Julio y otros programas interesantísimos. O la página de Facebook. O la página de amigos de Julio César Lavaqué. Desde ahí también pueden hacernos llegar sugerencias, temas, críticas, lo que ustedes consideren como para enriquecer este vínculo con ustedes. Y comencemos comúnmente, vamos a leer una carta muy simpática, un correo muy simpático, nos ha llegado desde España, que dice así. Estimado doctor Lavaqué, el sábado 28 escuché Eventualidades, un programa, y tomé nota de su correo electrónico. Llevo varios años haciéndolo. Me sigue enriqueciendo antropológicamente. Desearía conocer, si es factible, editoriales a donde pueda acudir para adquirir algunos libros suyos. Por ejemplo, El Derecho de Ser Adolescente, aquí en España. Tengo dos resobrinos, su madre les enriquecerá con sus publicaciones. Sigan doctor Julio César y don Carlos siendo apóstoles de Cristo, evangelizando a través de sus bloques y publicaciones. Me afectuosa bendición, Pascual González García de León, sacerdote emérito de 89 años y 62 de sacerdote. Y nos da su dirección, Avenida de Madrid 17, Fuente del Fresno, creo que es Camino Real, España. Muchas gracias don Pascual. He tenido el placer de contestarle directamente a su propio mail. Querido amigo y padre Pascual, gracias por su actitud de hombre que a esa edad, con tanta reflexión y tanta vida espiritual, nos sigue hablando de que lo enriquecemos antropológicamente. Gracias por ese detalle. Si a partir de esto alguien descubre un paso más allá, el misterio de la fe, bienvenido, en buena hora para todos. Pero tratamos de hablar para todos, sobre todo desde un planteo antropológico, porque creemos que en el misterio del hombre se puede descubrir el misterio de Dios. Gracias. Bueno, entonces pasamos, gracias Pascual y saludos a toda España, que lindo, que nos vean desde allá. Y entonces, como les decía al comienzo, vamos a pasar al tema de hoy. ¿Cuándo nos abruman las malas noticias? Es que tenemos una profunda, tan profunda tendencia al bien y al bienestar, que se nos hace muy difícil y en los momentos de mayor intensidad insoportable, vivir en un clima donde las malas noticias nos abruman. Esto es una realidad que no le pasa solamente a una persona ni a 50. Esta es una realidad que nos pasa normalmente a todos, quizás a algunos más por su estructura psicológica, por sus condiciones de vida, pero nos afecta a todos. Pero esto tiene que ver con lo que estamos sugiriendo. Nos abruma tanto el mundo de las malas noticias porque el ser humano tiene una necesidad profunda del bien y de ser una persona que esté bien, de disfrutar del bien. Por eso nos duelen todas las formas del mal, la enfermedad, la mentira, la traición. Yo escuchaba con la ternura que uno puede escuchar cuando atiende a un adolescente joven. la había dejado su novio sin dar mayores explicaciones y le costó meses y más de un año elaborar el duelo porque ella lo seguía queriendo a pesar de lo que él le había hecho. Todas las formas del mal nos duelen mucho, todas. Yo pienso en este momento lo que significa para un hombre quedar sin trabajo y tener una familia a cargo o no y pensar cómo voy a vivir hoy, mañana y la semana que viene. Queridos amigos, es muy honda la tendencia al bien, por eso nos duele tanto cuando nos abruma el mal. Por eso en las crisis tendríamos que replantear la tarea de los medios masivos de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios masivos de comunicación, con esto no hago un juicio. Yo estoy también en los medios masivos de comunicación, lo agradezco a Dios y a quienes me dan la posibilidad de hacerlo y solamente quiero contribuir con una reflexión. Nadie tira la primera piedra. Es muy cínico andar tirando la primera piedra. Todos tenemos las tendencias de las que estamos hablando, al bien y también equivocarnos y poder entrar en el tobogán del morbo. Porque es verdad que aunque tenemos la tendencia al bien y al bienestar, hay un misterio paradojal en el corazón del hombre. Queremos el bien, pero nos seduce el mal. Hay un morbo, una tendencia a lo morboso, que también nos acompaña junto con la tendencia al bien. En pequeño, solamente para tirar un pequeño montón de muestra, se ha fijado lo que pasa en las rutas cuando de pronto hay un amontonamiento de autos porque han chocado dos, hay una persona en el suelo. Y paramos para ver lo que ha pasado. Usted me podrá decir, y lo comprendo, sí, quiero enterarme, pero estoy parando la circulación de la ruta. Pero hay una tendencia a ver el morbo, el mal, como si eso de alguna manera llenara también una curiosidad que existe en el ser humano. Y cuando a veces, sin darnos cuenta o llevados por el interés de que el medio de comunicación produzca más, y lo entendemos porque es un comercio, nadie está para regalar nada, es un comercio, pero que tiene que estar orientado por el bien humano. Cuando se exacerba la noticia mala, se exacerba la tendencia al morbo y se neutraliza la tendencia al bien. Y esto es peligroso, porque puede llegar a anestesiarnos. Y hay pocas situaciones humanas tan complicadas como anestesiar la conciencia moral, porque entonces se pierde el punto de referencia. Y uno, sin darse cuenta, pasa a depender de aquel que alimenta su morbosidad y lo distrae de la responsabilidad de pensar la vida con un poco más de serenidad. Vamos a hablar de este tema hoy, cuando nos abruman las malas noticias. Porque todos, todos, usted, sus hijos, tus padres, tu maestro, tu profesor, el presidente de la república, modestamente los que estamos acá, Gabriel, Eugenia, Miguel, Carlos, yo, todos tenemos una enorme tendencia al bien, pero todos podemos ser seducidos a veces por la tendencia al morbo. Vamos a hablar de esto.